Con la visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos, se entregaron en Bello las primeras 300 viviendas del proyecto Montes Claros, que busca darle un hogar a 1.008 familias damnificadas de la tragedia de Calle Vieja o que habitan en zonas de alto riesgo no mitigables del municipio. Los ministros de Vivienda, Educación y TICS, congresistas y el gobernador de Antioquia acompañaron la entrega. Hoy estamos dándole a 300 familias, este proyecto son 1.008 familias que van a quedar mejor de lo que estaban antes. Son apartamentos de 51 metros cuadrados, pero no solamente es el apartamento, es su vivienda, que por supuesto es algo fundamental. Señor presidente, no se olvide de nosotros, y lo prometido es deuda, y hoy me lo cumplites. Gracias. Quiero decirle, señor presidente, muchísimas gracias por cumplir su palabra. Primeramente, alabado sea Dios, porque fue el que hizo posible que este proyecto hoy fuera una realidad. Y le digo a todos, al gobierno de Bello, al señor gobernador, a nuestro alcalde, que Dios los bendiga siempre, los ilumine y les dé mucha sabiduría, porque como nosotros, la mayoría de los colombianos están sin vivienda propia, comiendo con un mínimo y pagando arriendo. Analicen la situación de la mayoría de los colombianos. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Emanatario de los colombianos destacó la importancia de la construcción del megacolegio Centenario de Bello, en Zamora, donde estudiarán los niños de Montes Claros. Estamos también, como lo mencionó el alcalde, al lado de un megacolegio. Muy importante que los niños que van a vivir ahí tengan la posibilidad de asistir al colegio y a un buen colegio, un colegio de calidad. El alcalde de Bello, Carlos Muñoz López, aseguró que muy pronto los bellanitas tendrán a su disposición la institución educativa Centenario de Bello. Durante el acto, el ministro de las TIC, Diego Molano Vega, entregó 500 computadores portátiles para mejorar la calidad educativa de los bellanitas a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías.